Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. Había reunidas unas ciento veinte personas, y dijo, Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho. En la Escritura, acerca de Judas, el que hizo de guía de los que arrestaron a Jesús, pues era de nuestro grupo, y le cupo en suerte compartir este ministerio. Y es que en el Libro de los Salmos está escrito, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Es necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañaron todo el tiempo en que convivió con nosotros el Señor Jesús, comenzando en el bautismo de Juan hasta el día en que nos fue quitado y llevado al cielo, se asocia a nosotros como testigo de su resurrección. Propusieron dos, José, llamado Barzaba, de sobrenombre Justo, y Matías, y rezando, dijeron, Señor, Tú que penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que ocupe el puesto de este ministerio y apostolado, del que ha preverificado Judas para marcharse a su propio puesto. Les repartieron suerte, le tocó a Matías, y lo asociaron a los once apóstoles. Palabra de Dios. El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo. El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabad, siervos del nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo. Quien como el Señor Dios nuestro, que habita en las alturas, y se baja para mirar al cielo y a la tierra. El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a la plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, que hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os ha elegido, y os ha destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pedáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. En esta fiesta de San Matías hemos leído dos textos preciosos, que yo no sé si voy a ser capaz de transmitir toda la riqueza de los dos textos que hemos proclamado. Os decía, se plantean los apóstoles quién va a suceder a Judas. Y ponen una condición, que el que se presente para ser sustituto de Judas tiene que ser alguien que haya estado con Jesús desde el momento del bautismo hasta la ascensión a los cielos. Esa era la primera condición. Sabéis que Jesús, aparte de los doce, y con él iban siguiéndole discípulos y mujeres. Bueno, por dentro de ese grupo de discípulos, la primera condición que ponen es que haya estado con Jesús, si no, no puede ser apóstol. ¿Y eso por qué? Porque los apóstoles, como dirá San Juan, son testigos. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos experimentado acerca del verbo de la vida, de eso somos testigos. Esta es la importancia de los doce apóstoles, que son testigos de primera categoría, de primera línea, que han estado con Jesús. Y, por tanto, nos tenemos que fiar. Nosotros no hemos visto a Jesús, no lo hemos oído, no lo hemos palpado, ellos sí. Entonces, nosotros tenemos que estar muy tranquilos, muy contentos, porque los doce apóstoles estuvieron con Jesús y proclamaron lo que el Jesús histórico había dicho, había proclamado, había predicado, hacía milagros y estaba con ellos. Por tanto, paz en nuestro corazón, porque nuestra fe tiene el fundamento en los apóstoles, en los testigos privilegiados. Y la segunda lectura del Evangelio es de una riqueza increíble. Jesús está hablando de los apóstoles, de los doce, y los dice, os he elegido yo por amor. Esta es la primera razón que Jesús da de elegir a los doce. Os he elegido por amor. Amados como yo os he amado. El cristianismo no es la religión del libro, aunque sea muy importante. No es la religión de la liturgia, aunque sea muy bella. No es la religión de la moral, aunque sea muy perfecta. Es la religión del amor, hermanos, la religión del amor. Amados como yo os he amado. No es un amor cualquiera. Es un amor como Cristo nos ha amado. Que San Pablo, en su famosa carta a los corintios, lo describe de una forma maravillosa. El amor es comprensivo, es servicial, no tiene envidia, no presume, no busca lo suyo, tolera siempre, aguanta siempre, espera siempre. El amor nunca falla. Es el reflejo, la imagen, del amor de Jesucristo, que entrega su vida, como dice el Evangelio, que ese amor de Cristo le lleva a entregar su vida por la salvación del mundo entero. Segundo, quiere que sus apóstoles sean felices. Recordáis los de mi generación cuando estuviéramos en el catecismo del padre Astete y el padre Ripalda y nos preguntaban ¿para qué ha creado Dios al hombre? Y respondíamos todos para ser felices en este mundo y después en la vida eterna. A mí no se me olvida porque eso es verdad. Dios nos ha creado para ser felices. Esa es la aspiración más importante de nuestra vida, ser felices. Como diría el Papa, Dios no quiere cristianos con cara de vinagre. Dios no quiere cristianos con cara de amargura, con cara de tristeza, quiere con cara de alegría. Quiero que mi alegría esté en vosotros y permanezca en vosotros. Dios nos llama no para meternos el ojo, el dedo en el ojo. Dios nos llama para ser felices. ¿Y dónde está la clave para ser felices? Lo dice el Evangelio también. Permaneced en mi amor. Esa es la clave. Si permanecéis en mi amor, yo estaré con vosotros y vuestra alegría llegará a la plenitud. Este es el reto de nuestra vida. Permaneced en el amor de Jesucristo. Permaneced en el amor que Dios nos tiene. Un día os hablaremos más adelante cómo permanecer en Jesucristo. A Cristo le preocupa mucho la permanencia de sus discípulos. Recordad la parábola de la viña, decir, somos la vicia y los salmientos, etcétera, etcétera. La permanencia de los discípulos en torno a Jesucristo. para que tengáis vida y vida eterna. Bueno, pues la historia de Matías es nuestra propia historia. También nosotros hemos conocido a Jesucristo. Conocemos muy bien el Evangelio. Todos los años en la lección continua estamos leyendo todo el Evangelio. Conocemos la vida en Cristo desde el momento de su vida pública en el río Jordán cuando Juan le bautiza hasta que sube a los cielos. Lo conocemos. Ahora lo vivimos. Lo guardamos en nuestro corazón. Permanecemos en el amor de Jesucristo. Nos sentimos elegidos por puro amor del Señor. Pensamos que la religión cristiana es la religión del amor y no la religión del temor. Pensamos eso. Estamos convencidos de eso. Muchas veces perdemos la alegría por muchos motivos. No voy a analizarlos ahora. Cada uno llevamos en nuestra espalda el saco de nuestros problemas con los cuales perdemos la alegría muy fácilmente. Muy fácilmente. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que este deseo que Él expresa en este Evangelio se cumpla aquí y ahora. A nosotros que estamos reunidos en esta hermosa basílica y a todos los que a través de la 13TV nos seguís por la televisión. Yo os diría Cristo se ha llamado con amor. Cristo quiere que seáis felices. Cristo quiere que nos amemos como hermanos. Cristo quiere que permanezcamos unidos a Él. Cristo quiere que nos fiemos de los apóstoles y sus sucesores que son el Papa y los obispos. Vamos a fiarnos, vamos a vivir. Sin olvidar que estamos en el mes de mayo y que realmente la Virgen Nuestra Señora nos acompaña siempre. No olvidemos nunca, sobre todo los sábados rezar el rosario, recomienda el Papa en este mes de mayo. Vamos a pedir, Señora, no nos abandones, protégenos, ayúdanos y sálvanos.